Hola a todos ustedes, Jamie, Vanelli y Santero. Hoy les hablo de las egos y las santerías de las plantas. Estoy delante de un árbol maravilloso que es esto, que es el árbol de pimienta. Aquí ven, estos los recimos que van a empezar a formarse y aquí se está formando la pimienta, la pimienta rosada. Aquí la pueden ver, la ven, la pimienta rosada que nos sirve muchísimo a poder embucar aquellas situaciones que están trabadas, los problemas de justicia, por ejemplo, los problemas de personas nefastas de lo nuestro. La pimienta es un elemento que nos puede ayudar en baño, en despojo y en limpieza. Así que si necesitas más información, si necesitas dejar a esa persona nefasta, si necesitas poder solucionar ese problema de justicia que tanto tiempo te lleva rompiendo, desquemando la cabeza, llámame, Dios sabe la persona que te va a ayudar. Beso y ven.